¡Suscríbete al canal! El primer semestre estuvimos de tour por diferentes ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Puebla y fue muy emocionante y ahora tenemos la segunda parte del tour esta semana en Tampico, Veracruz y Saltillo, entonces pues más feliz no podemos estar, es un año maravilloso y qué felicidad poder venir a México siempre. Así es, no solamente gira, sencillos también que traes, música nueva, platicanos de este nuevo tema que se llama Verano en New York, platicanos que es de hecho un tema para ti muy personal, ¿no? Como todos, todas mis canciones son súper personales, yo escribo en mi habitación todas las cosas que siento y termino convirtiéndose en canciones y yo estoy muy feliz que la gente conecte con las canciones, ¿sabes? Ahora de hecho, pues Verano en New York sí es una canción muy personal, pero al mismo tiempo es una canción muy sana, ¿sabes? Como de amor bonito, de amor sano y la idea de la producción y el sonido de la canción fue muy como de buena vibra, de que sea una canción alegre, que sea una canción que la escuches y realmente te ponga feliz. Sin duda es un tema, como comentabas, súper romántico, súper dedicable sobre todo y algo también muy importante de esta canción es el momento en el que la escribiste, ¿no? Creo que también fue un momento súper importante que es estar enamorado, ¿no? Creo que es un sentimiento increíble que creo que nos lleva siempre a otro nivel. Sí, el amor definitivamente yo creo que es lo único que nos va, nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando a sobrevivir como humanidad y lo que también ha hecho que el mundo sea un lugar mejor a fin de cuentas. Yo creo que por eso, pues, escribo canciones de amor definitivamente. Yo siento que la música sana y si los humanos aprendemos a amar de una mejor manera cada vez, pues yo considero que el mundo va a ser un lugar mejor. También es una canción súper alegre y también una duda que me surge cuando estaba escuchando es, ¿qué tanto cambió la canción de cuando la escribiste a como la escuchamos el día de hoy? Muchas veces hay unos procesos, ¿no? De que igual la tenemos como idealizada, que tal es, puedo haber sido una balada, pero se convirtió en otra cosa, ¿no? ¿Cómo la pensaste originalmente? De hecho, es una gran pregunta porque yo por lo general escribo las canciones con guitarra y lo que hago es producirlas con instrumentos alrededor, ¿sabes? Se queda la base de la guitarra y luego le grabó las baterías, le grabó los bajos, los teclados y los instrumentos, pues, que yo sienta para cada canción. Pero en esta puntualmente la exploración del sonido fue diferente porque la guitarra que sonaba súper jazz cuando la escribí a un R&B pop como de pronto no tan orgánico, pero sí que le daba una sonoridad como más pop, por decirlo de alguna manera. Sí fue muy intencional encontrar este sonido y de hecho como que por eso la trabajé durante mucho tiempo con diferentes productores. Primero estuve yo haciendo la preproducción del álbum, grabé las canciones tal cual y como las compuse, pero luego cuando fui a producirlo, lo estuvimos produciendo en Nueva York y en Miami. Y con cada productor se le dio un color diferente, como de pronto con el primer productor que trabajé, que fue Juan Arisa en Nueva York, le dimos una sonoridad un poco de pop anglo y luego la trabajé en Miami con Jonah Camacho y él es un poquito de un sonido un poquito más oscuro y le dimos, la llevamos un poquito hacia el pop inglés. Entonces tiene como indie pop, tiene como estas dos sonoridades, para mí es una canción feliz, para mí es una canción también que tiene una energía poderosa y es muy divertida. Sí, sin duda y comentabas esto, tiene este sonido R&B, de hecho hace poquito también sacaste la primera vez con Juliana una canción también increíble, buenísima por cierto. Y que justamente experimentas con estos sonidos y creo que ahí lo llevas a otro nivel sin duda. Sí, esta de la primera vez con Juli es un poquito más 80s, un poquito más funky también, sí es mucho más orgánica. De hecho, porque esta canción la hicimos para una serie de Netflix que se llama La Primera Vez y estaba inspirada en una historia de los 80 de Bogotá, Colombia. Y la música de referencia que nos dieron era así tipo Silksonic de Bruno Mars, toda la música como baladas de los 80s y 60s de Camilo Sexto, Leonardo Fabio, Leo Dan. Entonces como que estábamos muy conectados con esa música porque Julián y yo escuchamos mucho de esa música y nos sentamos al estudio a hacer puntualmente eso. Pero sí, la primera vez es súper orgánica, es una canción súper clara, por decirlo así. Verán en New York es súper pop, es una canción funny, funky, ¿sabes? Bueno, ¿cómo definirías la música de Manuel Medrano? Creo que tienes muchos tintes, muchos sonidos, incluso por ahí en Eterno hay una canción que tiene estos sonidos hasta medio reggae. ¿Cómo defines tu música? Bueno, yo cuando empecé a hacer canciones, digamos que no sabía qué género ponerle a mi música porque cuando yo era niño yo crecí escuchando una biblioteca de música muy amplia, todo lo que escuchaba mi mamá, que eran boleros y baladas, todo lo que escuchaba mi hermano que era rock en español, la música que se escuchaba en el colegio que sí era de todo, era rock anglo, era punk, era rock, también mucho rock en español, de hecho. Entonces, luego cuando yo mismo empecé a descubrir la música salsa, cantautores, era mucha información. Entonces yo decidí como hacer una sátira como a los géneros, por decirlo así, y la titulé mi música como pop fundido, que es el pop fundido, es un homenaje a toda la música con la que yo crecí, ¿sabes? Y en eso es como toda la música que me hace vibrar, las baladas, el pop, el bolero, el reggae, la música colombiana y pues la columna vertebral de este proyecto yo considero que es el rock en español, ¿sabes? Entonces siempre está como muy dirigido a eso y al pop, evidentemente. Sin duda y sin duda también creo que la gente reconoce muy bien el estilo que tienes, tu música y también ha tenido grandes reconocimientos. Por ahí en 2016 ganaste el Latin Grammy, ¿cómo fue esta noticia de ganar un Latin Grammy? ¿Y cómo cambió tu vida a partir de este? Bueno, Latin Grammy es yo creo que uno de los mejores momentos de mi vida, aparte de la nominación y toda la celebración que es espectacular, recibir los premios pues es un orgullo, un orgullo y un honor también y siento que pues es un sueño hecho realidad al mismo tiempo porque mi sueño toda la vida fue ser un songwriter, un cantautor y luego pues este primer, mi primer álbum recibió dos Latin Grammy este año, uno por mejor álbum de cantautor y uno por mejor nuevo artista, entonces al mismo tiempo pues yo considero que es una motivación los Latin Grammy son la fiesta más grande de la música latina, que uno en esto entre giras, estudio y tours nunca tiene tiempo como de ver a los amigos o los colegas a los artistas y en Latin Grammys pasa entonces para mí es genial y yo me divertí mucho, me siento todavía honrado de estos premios es algo que queda para ti para siempre, es como ganarte un Oscar sin duda, sin duda, ¿y cómo sentiste como esta responsabilidad de ok, gané esto, tengo que hacer música tengo que ser mejor cada vez, ¿qué cambió en ti? yo creo que lo que uno siente es que ya cumplió todas las responsabilidades ok ¿sabes? y pues yo hago música para divertirme y por gusto personal, digamos, también con una responsabilidad social de que el mundo sea un lugar mejor, yo hago música para que la gente, para que la música llegue al corazón de las personas y genere un impacto positivo, ¿sabes? para que puedan sanar sus heridas, para que se enamoren, para que aprendan a amar cada vez mejor entonces pues mi compromiso es conmigo mismo, ya los premios son como el resultado del trabajo, ¿sabes? sin duda, y creo que también la gente lo nota muy bien, la gente te adora estar viendo por ahí en tus redes sociales ¿cómo te recibieron y todo? ¿cómo es para ti que la gente te abrace, se acerque a ti, te pide un autógrafo, una foto? ¿cómo es para ti eso? es fascinante, es demasiado lindo, para mí es mágico, definitivamente no deja de sorprenderme cada vez lo vivo como la primera vez, siempre es una sorpresa para mí que alguien quiera acercarse a contarme que conecta con mi música, a pedirme una foto, es muy hermoso, creo que nunca termina de asimilarlo claro, sí, sin duda, sin duda, y bueno, regresando un poquito al verano en New York este es tu primer sencillo de lo que viene, tu nueva producción discográfica ¿qué más sorpresas tendremos? ¿vamos a tener invitados? ¿qué vamos a tener acerca de este nuevo disco? bueno, lo único que les puedo decir es que va a ser un álbum muy poderoso se viene cargado de mucha música, de letras muy poderosas, de buena energía, de canciones divertidas de un álbum dedicado a las canciones para escuchar, un álbum muy dedicado al amor muy dedicado al amor propio también, y a lo bonito que es estar aquí, ¿no? de poder respirar al universo, a todas esas cosas que nos conectan ¿tenemos alguna fecha aproximada de cuando estará libre este disco, u otro sencillo? pues vamos a seguir lanzando sencillos próximamente, aquí pendientes pero el álbum está programado para el primer semestre del próximo año o sea, para el primer semestre del 2024 qué buen año se ve venir, ¿no? suena rico sin duda, sí 2024, me gusta y estaremos muy pendientes, oye, vemos para que hay una guitarrita ¿podemos escuchar algo? ¿se puede? ¿tenemos tiempo? claro sí, adelante yo podría cantar esto es Verano New York, Acoustic Version por un número déjame decirte cuánto te extraño he perdido la cuenta de las veces que he soñado contigo déjame ser otra vez el que te cuida en la noche mientras duermes podría ser que yo también quiero volver a besarte quiero volver a que nos toquemos como antes puede ser que yo también te ame como siempre inclusive más que ayer más que siempre acuérdate de aquel verano en New York cuando caminábamos de la mano juntos acuérdate que sigo vivo acuérdate como nos conocimos eres la dueña de mi corazón te amo como el mar hasta lo más profundo quiero besarte como a nadie más vayamos a la orilla de la playa juntos un día me lo voy a aprender cierto que cada vez me suena mejor claro pues Manuel Medrano muchísimas gracias por esta gran plática esta gran canción muchísimas gracias por acompañarnos y pues finalmente que te parece si invitas al público de WIPI TV a escuchar por supuesto este tema y a tus redes sociales a ustedes muchas gracias por invitarme amigos de WIPI TV yo soy Manuel Medrano con un abrazo con la mejor energía y los invito a escuchar mi nueva canción Verano en New York los quiero no se vieron esta gran canción que es buenísima yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante gracias por ver el video gracias por ver el video